Retorno a Marilu ¡Hola chicos! ¡Mira, mamá! ¡Mira qué pez más grande he pescado! ¡Quieto, no bajes todavía! ¡Espera hasta que yo...! ¡Quieto! ¡Abuelo! ¡Cuidado, papá! Damas y caballeros, vamos a tomar tierra en el aeropuerto de Socolmo-Arlanda. Por favor, ponan sus asientos en posición vertical y aseguren las muestras en el rato. ¡Hasta mañana! ¡Hola, Malte! ¡Hola, Lena! ¿Tú no tenías un vuelo a Nueva York? Me han cambiado el turno. Piloto el vuelo nocturno. ¡Vaya! O sea que podemos pasar el día juntos. Por cierto, he quedado con la gente inmobiliaria. Nos espera a las 11 para ver la casa de la calle Birger Hall. 120 metros cuadrados... Malte, ya hemos hablado cientos de veces. ¿Qué prisa tienes por que nos vayamos a vivir juntos? Así estamos bien, es todo perfecto. Espera, mi teléfono. ¿Lena Lagerberg, diga? ¿Ingrid? Lena, papá ha tenido un accidente. Tienes que venir. ¿Un accidente? ¿Qué le ha pasado? Ya te lo contaré todo cuando llegues. ¿Cuándo puedes venir? ¿Cómo que cuándo puedo ir? Ahora tengo una cita importante y mañana tengo un vuelo a Sennay, así que... No va a ser posible. Esta vez no me valen tus excusas. Es tu padre y ya empieza a estar mayor. Por Dios, Lena, algún día tendrás que venir y pasar página o vas a esperar a que estemos todos muertos. Lena, ¿sigues ahí? ¿Has oído lo que te he dicho? Responde. Bien, cogeré un vuelo. Llegaré esta tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? En cinco minutos estoy en la oficina. ¿Qué clase de proyecto? ¿Cómo se llama? ¿Marilyn? ¿Y dónde está? Sí, subo enseguida. Como ves, puede ser un buen proyecto. La casa es antigua, lleva años vacía y la ubicación es inmejorable. Magnus es una gran oportunidad. Magnus es una gran oportunidad. No hay que darse prisa. Hay otros interesados, según me ha dicho mi amigo del banco. Bueno, acércate allí, échale un vistazo y esboza un par de planos. Pronto sabremos si nos salen las cuentas. Música ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Ingrid? Hola, Lena. ¿Papá? Ingrid me ha dicho que habías tenido un accidente. He venido en cuanto he podido. Y resulta que solo me ha roto el hombro. Por suerte solo ha sido el hombro. ¿Cómo estás? ¿Te duele mucho? Ahora ya menos. Me alegra tenerte aquí después de tantos años. Ya sé que es muy difícil para ti. ¡Papá! ¿Tú eres mi tía? ¿Tú eres Lasse? ¡Si yo pensaba que aún eras un bebé! Lasse, espera. Primero, límpiate la boca. ¡Ah, perdona! ¡Hola! En temporada de vallas es mejor no ponerse ropa delicada. Y menos si se te puede echar encima este salvaje. Da igual, me iba a cambiar de todas formas. ¿Dónde voy a dormir? ¿En tu habitación? Sí, vente conmigo. ¿Dónde está tu marido? Está en Akersun, en la feria de agricultores. ¡Qué lastima! Me ha dado mucha pena no poder verte. ¡Cómo me alegra que hayas podido venir! Después de tu llamada no tenía elección. ¿No te da vergüenza haber exagerado? Al contrario. Pasa. Abuelo, ¿todavía te duele? No es para tanto. Pero ahora que lo pienso, debería haberme roto el hombro mucho antes. Vamos. ¿Marilond? No me suena de nada. Tiene algún aeropuerto. Brita, tengo que ir. Estuve allí de niño. Me hace mucha ilusión. ¿Por qué no me acompañas? Emma y tú podríais relajaros, nadar, comer bien... Y por las tardes hablaríamos por fin de lo nuestro. Ahora no tengo tiempo para relajarme. Te recuerdo que cojo un vuelo a Gotemburgo dentro de dos horas. No me estás escuchando. Me gustaría que Emma y tú vierais la casa. Créeme, es una preciosidad. Pero tengo que ir a la entrevista de trabajo. Quizá no se presente otra oportunidad como esta. Sí, lo nuestro es la historia de nunca acabar. Ya ves que no podemos estar juntos. Ni aunque quisiéramos. ¿Qué insinúas con eso? Decidimos volver a intentarlo. No puede ser que solo por nuestros trabajos. Quizá el problema no son solo nuestros trabajos. Bueno. Haz lo que tengas que hacer. Supongo que te llevarás a Emma. En Gotemburgo yo no puedo cuidar de ella. Sí, claro. Te llamaré. Tengo que irme. He alquilado una casa rural para los dos. ¿Podré montar a caballo? ¿Y salir del vallado? La dueña dijo que si lo hacías bien, podrías montar cuanto quisieras. Tienen diez caballos. ¿Y mamá? ¿Va a venir? Depende de cómo le vayan las cosas en Gotemburgo. Habéis vuelto a pelear. ¿Qué va? Ella tenía que ir a Gotemburgo y yo a Marilón. Por aquí no ha cambiado nada. Nosotras nos hemos hecho adultas. Está bien afinado. Papá siempre se encarga de ello. Pero nadie ha vuelto a tocarlo desde que te fuiste. Cuéntame, Elena, ¿cómo te vas recorriendo mundo? ¿No te cansa estar cada día en un sitio distinto? No me imagino un trabajo mejor. Mi sueño siempre fue ser a Zapata. ¿Y tu novio, el piloto, Malte? ¿Aún estás con él? Sí, aún estoy con él. ¿Y qué? ¿Os vais a casar? ¿Queréis tener hijos? Él es piloto y yo a Zapata. Ni siquiera vivimos juntos aún. Entiendo. Así estamos bien. Es nuestro estilo de vida. Lo que está claro es que no eres feliz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hace usted aquí? Esto es propiedad privada. Señora Froding. Hola. No esperaba que estuviera todavía aquí. Claro, no me reconoce. Soy Magnus. Magnus Jacobson. Pasé aquí un verano cuando era niño. Lo siento, no lo recuerdo. Claro, han pasado ya 30 años. Mis padres alquilaron la planta de arriba. Desde mi cama podía ver todo el lago. Fue el mejor verano de toda mi infancia. 30 años atrás. Sí. Entonces todavía había alegría en Marilón. 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 Hola. Hola. Perdone que me haya quedado mirando, pero... Casi parecía irreal. El lago, la luz y yo sé. Adiós. 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 Despierta Hemos llegado ¿Puedo montar a caballo? ¿Montar? Pero sabes que hora es ya ¿Magnus Jacobson? Sí Hola Hola, bienvenido Esta es mi hija Emma Ingrid Disculpe que hayamos llegado tan tarde Pero ya no me acordaba de lo lejos que está esto de Estocolmo Ah, ¿y había estado aquí? Sí, de niño pasé unas vacaciones en Marilun Entonces ya conocerá la zona Les llevaré a la casa de invitados Te va a encantar tu habitación Gracias Anda, mira por dónde Usted ¿Vive usted aquí? Sí Bueno, no, en realidad vivo en Estocolmo Papá, date prisa Tienes que ver esto Ya hablaremos en otro momento No hay que hacer esperar a la familia Supongo que ya habéis terminado de cenar He perdido la noción del tiempo en el lago Lo siento, papá Siempre se te va el santo al cielo ¿Cómo te las arreglas en tu trabajo? Las zapatas tienen que ser puntuales A día de hoy aún no he perdido ni un solo vuelo No esperaba que tardaras tanto tiempo en volver Diez años No ha surgido la ocasión Ahora tengo mi vida en otro sitio ¿Hasta cuándo te quedas? He pedido tres días de vacaciones No es mucho tiempo Gracias Papá, no puedo cogerme semanas libres cuando quiera No para venir aquí ¿Te crees que uno puede renunciar a sus raíces sin más? Si te hace sentirte mejor No veo mal poner distancia de por medio No te engañes Para dejar atrás los fantasmas del pasado Tienes que hacerles frente, no huir de ellos No tienes ni idea de lo que hablas Tú no tienes que vivir con la culpa No tienes que vivir con la culpa ¡Qué locura! Está a rebosar de manzanas ¿Siempre ha habido tantas como ahora? Vaya, ¿ya no te acuerdas? Siempre estábamos haciendo apuestas Yo creía que teníamos muchas manzanas Pero en Marilyn tenían como diez veces más ¿Sabes cuánto se alegra papá de que estés aquí, verdad? Su hija preferida se fue a descubrir el mundo Y ya no volvió Aquello le afectó mucho Ya no sé Y yo también lo siento Pero no podía volver Ahora estás aquí Mamá, me voy a comer tarta con el abuelo ¡Quieto! ¡Ven! ¡Ven, Listín! ¡Deja esa tarta! Seguro que no hay peligro en dejarla montar sola No, esta mañana la he visto en la cuadra y monta muy bien ¿Puedo salir a montar fuera? Claro Pero ten mucho cuidado Espere, yo le ayudo Gracias Hasta luego, papá Hasta luego Adiós, Bjorn ¡Que te diviertas! ¡Ven aquí! ¡Lase, para ya! ¡Abuelo, tarta! ¡Ya te tengo! Creo que ha habido suerte Hemos salvado toda la tarta, Lase Bájame, quiero ir con el abuelo Muchas gracias Aquí está lo que queda Si aún quiere probarla, les guardaré un trozo a usted y a Emma Gracias, es muy amable Voy a dar un paseo a ver qué ha cambiado por aquí estos años Está todo igual que siempre Eso me encantaría Hasta luego Venga, enano, vamos a los establos Es simpático Se nota que te gusta Seguro que está casado Demasiado complicado ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace aquí? Perdóneme Siento haber entrado así, pero no he podido contenerme Cuando veo esta casa es como si volviera a tener ocho años Un día bajaba corriendo las escaleras porque mi padre quería llevarme a pescar Pisé un escalón que tenía una tabla suelta Di un traspié y bajé rodando hasta abajo Pero no me hice daño Ese escalón La de veces que lo hemos arreglado A mi madre le encantaba sentarse bajo esos árboles Entonces ya estaba muy débil Pero disfrutaba del sol, del aire libre y las vistas al lago Me acuerdo muy bien de su madre Venga, demos un paseo Su madre era una mujer muy alegre Pero siempre tenía frío Por las tardes jugábamos a las cartas y cenábamos lo que habíamos pescado Nos reíamos, pese a todo Fue una época muy intensa para nosotros Nos encantó poder estar aquí, en Marilund Pero... Ese mes de diciembre mi madre murió Lo siento muchísimo Dígame ¿Qué ha pasado para que Marilund haya salido a subasta? El banco informó a mi socio de que usted ya no es la dueña Que ahora la propiedad está en manos del Nordisk Bank y... No tengo ni idea de lo que está hablando Ni quiero saberlo, señor Jacobson ¿Sí? Ah, Clés ¿Qué? ¿Cómo está el tema? ¿Has podido ver toda la finca? ¿Tienes ya alguna idea? Por cierto, ya he contactado con un par de constructoras Supongo que para la obra nueva también utilizaremos madera, ¿no? Oye, no tengas tanta prisa No es todo tan fácil Necesito un poco de tiempo Pues solo tienes tres días Para entonces tenemos que saber si cuadran las cuentas O sea que espabila Sí, claro Dime algo pronto Sí, te llamaré Adiós Qué bien que esté aquí Solo ha pedido tres días de vacaciones Pero es un principio ¿Has hablado con ella? Ya, lo he intentado Ya No es fácil Gracias Sigue sintiéndose culpable diez años después Siempre está huyendo ¿Por qué echa a perder así su vida? Me encantaría poder ayudarla Pero No sé cómo ¿Es ella la que debe encontrar su camino? Sí No sé qué No sé quién Hola. Hola. Es increíble lo bonito que es esto. Sí. No hay muchos sitios con una magia tan especial como Marilyn. Es verdad. ¿No se siente una privilegiada cuando vuelve a casa? No vengo a menudo, pero entiendo que a usted le guste tanto. Ingrid me ha contado que veraneó aquí de niño. Guardará recuerdos preciosos de esa época. Lástima que usted todavía no hubiera nacido. Seguro que nos habríamos divertido mucho juntos. De niña era bastante salvaje. Siempre hacía carreras de caballos con mi padre o iba en lancha por el lago. En cualquier caso, me alegro de conocerla ahora. Lo mismo digo. Debo irme. Le he prometido a Ingrid que haríamos mermelada. Adiós, Magnus. Adiós. Así está bien, Bjorn. Perfecto, pequeña. No, Lasse, así espantas a los peces. ¿Qué? ¿Has pescado algo? No, que va. ¿Puedo ayudarle? No. Está de vacaciones. Me defiendo con estas cosas. Tiempo atrás hice un curso de carpintería. Bueno. Cuénteme. ¿Qué es lo que ha pasado en Marilón? ¿Por qué? He coincidido con Eleanor Froden y estaba muy rara. Es una historia complicada. Hace mucho que no tenemos relación con ella. ¿Live sola? A veces viene alguien para ayudarle a cortar leña o con la segadora, pero vive como una ermitaña. Con la de buenos momentos que hemos pasado en Marilón. Todos juntos. Las fiestas de verano. Todo el jardín lleno de farolillos y música. La gente tocaba, se reía, cantaba y bailaba. Es... es una lástima. ¿Pero qué pasó? Ocurrió una desgracia y ya nada volvió a ser lo mismo. ¡Pero qué paso! Hola, Estina. Hola, Elinor. Cuidado. Tus rosas vuelven a estar preciosas. Mis clientes las están esperando. ¿Cuánto te debo hoy? Ya me pagarás otro día. Voy a por el dinero. Tienes un momentito, ¿verdad? Para el año que viene tendrás que buscarte otro proveedor. Los tiempos cambian. Y quién sabe si las rosas florecerán en Marilun. De niño ya me encantaba este olor. Fruta caliente y azúcar. Cuidado, no te quemes. ¿Quieres un poco de pan? ¿Te sale igual de buena que tu madre? Ya me gustaría. Todo el mérito es de Ingrid. Yo solo me encargo de llenar los botes. ¿Sabes? Es muy curioso. Llevabas diez años sin venir. Y ahora, mirándote, es como si nunca te hubieras ido. ¿No tienes la misma sensación? No debí dejar que te fueras. Debí obligarte a volver a casa conmigo. Esa era mi obligación. No habría vuelto. ¿Crees que evadiéndote de todo en tus viajes es como si aquello no hubiera pasado? Las cosas no desaparecen porque uno no piensa en ellas. Papá, entiéndelo. Cuando no puedes soportar un recuerdo, tienes que alejarlo. Así puedo seguir con mi vida. Pues parece justo lo contrario. Que huyes de tener una vida. Venga, papá. Tú no sabes nada de mí. ¿Y eso te parece bien? Lena, soy tu padre. Y desde hace años me has apartado de tu vida. Está claro que no quieres nada de nosotros. Eso no es verdad. Nos llamamos de vez en cuando. Oh, genial. Hablamos por teléfono. Es verdad. Te voy a decir una cosa. A mí me resulta muy duro ver que estás tan lejos de nosotros viviendo una vida que no te hace feliz. No hace falta tener un marido, una casa y una docena de niños para ser feliz. ¿Pretendes hacerme creer que te gusta vivir sola? Recuerdo muy bien cuáles eran tus sueños de juventud. Sí. Siempre he querido ver mundo. Sí. También querías casarte y tener hijos. Papá, me decías. Papá, lo tendré todo. Podré compaginarlo todo. Y ahora mírate. Nunca sientes que te falta algo. Después de un viaje, cuando llegas a casa, no te gustaría que hubiera alguien esperándote. ¿Esperándote? Nunca se te ha ocurrido pensar que a lo mejor no me merezco ser feliz. Lo que estás diciendo es una tontería. Deja de castigarte. Aparca de una vez esa culpa. Tienes que superar ya esa historia, Lena. Disculpen. Solo quería preguntarles dónde puedo comprar pilas para la cámara. En la droguería Hendrix. Entré en el pueblo. La primera a la derecha. Yo la acerco. Quiero comprar azúcar para la mermelada. ¿Vigilas la fruta hasta que vuelva? ¿Qué? ¿Nos vamos? Claro. Hola, Lena. ¿Has vuelto a casa? Hola, Frida. Solo por unos días. Bueno. La droguería Hendrix está en el puerto. ¿Quiere que le acompañe o le espero en la plata? ¿Dónde va a comprar el azúcar? El azúcar. Iré al supermercado. ¡Stina! ¡Hola! Hola, Lena. ¿Cuánto tiempo? Sí. Este es Magnus Jacobson, un huésped de Ingrid. Hola. Te veo estupenda. ¿Todo bien? Sí, de maravilla. ¿Quieres flores? Son una preciosidad. Ya lo creo. Elinor Froding tiene las rosas más bonitas de la zona. Esta clase se llama Marilun. Me costó mucho convencer a tu tía para que aceptara venderme las rosas. Ya sabes que es muy suya. Bueno, y no me extraña. Es normal después de lo que pasó. Tenemos que irnos a comprar. Me ha alegrado verte. Sí, cuídate, Elena. Le compro todas las rosas. Son demasiado bonitas. Quédese el camión. Aquí tienes. Adiós. Espere. ¿Por qué se ha molestado? No quiero estas rosas. No he podido resistirme. Lo siento, soy una maleducada. Gracias, son muy bonitas. ¿Le apetece un helado? En su época era el mejor helado al oeste de Estocolmo. Solo si me deja invitarla. Vale. Gracias. Chocolate y frambuesa. Es mi sabor preferido. ¿Cómo lo he adivinado? A veces es fácil leer el pensamiento. ¿Usted no sabe? Solo hay que mirar fijamente a los ojos. Puede probar si quiere. Vale. Otro de lo mismo, por favor. Ha acertado. Yo también sé leer la mente. Aquí tiene. Pues ya tenemos algo en común. Yo quiero un helado. Yo quiero un helado. Yo quiero un helado. ¿Cómo es que su mujer... ¿Cómo es que su mujer no ha venido de vacaciones? Brita es periodista. Es muy ambiciosa. Tiene bastante éxito. Y ha solicitado un trabajo en Gotemburgo. En el diario sueco. Es un periódico importante, ¿no? Sí, es una gran oportunidad para ella. Pero, ¿y usted? Las relaciones no funcionan cuando se está tan lejos. Nosotros hemos intentado salvar nuestro matrimonio mil veces, pero... Las cosas cambian. ¡Qué hermosas! ¿Estás bien? Sí. Solo un poco cansada. Demasiado cambio. ¿Qué tal con Magnus en el pueblo? Bien. Está todo como siempre. Hemos comprado pilas. Y azúcar. Sí. Dime, Elena. Si no estuvieras con Malte, ¿te gustaría Magnus? ¿Por qué? Bueno, es guapo. Muy simpático. Tiene un buen trabajo. Yo también tengo un buen trabajo, incompatible con una relación seria. Podría solicitar un puesto de personal de tierra. No podría soportar estar siempre en el mismo sitio. ¿Según con qué hombre? Ingrid, he intentado empezar una relación seria. Y siempre me supera el miedo. Pero no tiene por qué pasarte siempre. Las cosas cambian. Eso ya me lo han dicho hoy. Pues por algo será. No lo sé. Hola, papá. Hola. ¿Te importa que salga un rato con la lancha? ¿Recuerdas cómo funciona? Papá, aprendí a llevarla casi antes que andar. ¿No te acuerdas? Sí. ¿Te importaría recoger mis redes nuevas en la tienda de Johan Stenmark? Está en el muelle, en... Osterson, ya lo sé. Pasaré por allí, tranquilo. Hasta luego. Es genial. Quiero estar siempre así. No me estás escuchando. Ya estás pensando otra vez en Marilum. ¿Por qué te importa tanto esa casa? Ya te lo he contado. De niño verané allí. Sonríe. Y desde entonces me gusta. ¿Quién vive allí? Una mujer, Helinor Froden. ¿Nadie más? ¿No se siente sola? Supongo que sí. Abre la boca y cierra los ojos. ¿No te parece que aquí todo está más rico y todo es más bonito? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Es la verdad. Tengo que irme ya. Bjorn me ha dicho que me dejará estar delante cuando el veterinario vacune a los caballos. Sabrás volver tú solo, ¿no? Soy un hombre de ciudad, pero aún conservo el sentido de la orientación. Oye, dile a Bjorn que, si quiere, puedo ayudarle a arreglar el vallado. No hay quien te entienda. En casa no cambias ni una bombilla ni aquí estás hecho humanitas. No hay quien te entienda. No hay quien te entienda. No hay ninguno. No hay quien te encuentras que yo quiero estar. No hay quien me viera seguit Whenever you 건 una misma, después que me heてPO. ¡Hola! ¿Quiere que le acerques? Sí, claro. ¡Cómo no! Voy a Osterson a buscar unas redes para mi padre. ¿A Osterson? Yo también quería ir allí. ¡Suspera! Voy. ¿Sabes quién era? No. ¿Por qué? Para mandarle una botella de champán. A ver, señor Jacobson, ¿por qué no arreglas las cosas con tu mujer en vez de complicarme la vida? ¿Yo te complico la vida? ¿Esto es culpa mía? En parte. Porque ya estaba hecha un lío. Bueno. ¿Y eso te gusta, lo de estar hecha un lío? No. Creo que sí. ¿Qué hay de ti? ¿Hay alguna persona en tu vida? Las azafatas somos los marineros del siglo XXI. Tenemos uno en cada puerto. Oh, tendrás que cambiar de trabajo. Magnus, me gusta mi libertad. Recuerdos a tu padre. Gracias por todo. Cuídate. Adiós. 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 Hasta otra. Adiós. 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 ¡Gracias! ¿Quieres hacer algo? ¿Vamos a bailar? ¿Te gusta bailar, no? Claro, pero va todo un poco deprisa. No me gusta precipitarme en estas cosas. Bueno, pues iremos despacio. ¿Nos vemos mañana? ¿Seguro que va todo bien? Sí, sí, tranquilo. Adiós, Magnus. Que descanses. Lo he pasado muy bien. Lena, ¿estás aquí arriba? ¿Qué estás haciendo? La maleta. Mañana acaban mis vacaciones. ¿De qué estás huyendo? ¿De Marilyn o de Magnus? No huyo de nada. Te has enamorado, ¿verdad? Te has enamorado y te ha entrado el pánico. Aunque fuera así, yo no estoy hecha para el amor. ¡Qué tontería! Entiendo que te dé miedo implicarte, abrirte a otra persona. Pero en el fondo, Lena, no quieres sentirte amada y protegida. Pero no puedo hacerlo. Claro que puedes. Sí puedes. Sí. Ah, Clés. ¿Cómo va? ¿Alguna novedad? ¿Pasa algo? ¿Por qué no me has llamado? Ya tendrías que haberme mandado algunos planos. Escucha, lo he estado pensando. Sería mejor conservar la casa tal y como está. Es una auténtica joya. Si hacemos apartamentos independientes, creo que perderá mucho encanto. Pero te has vuelto loco. Solo será rentable si metemos un montón de pisos. Oye, o hacemos eso o nos olvidamos del proyecto. Mándame los primeros planos lo antes posible. Y sobre todo la estimación. Sí, vale, pero... Voy a necesitar un par de días más. Tienes hasta finales de esta semana. Bien, tengo que colgar. Hasta entonces. Tienes hasta finales de esta semana. Tienes hasta finales de esta semana. Tienes hasta finales de esta semana. Señora Froding. ¿Puedo hablar con usted? Es usted muy insistente. Tengo que hablar con usted. No hay nada de qué hablar. Oiga, es que no entiendo su postura. ¿Quiere que el banco subaste Marilyn tal mejor postor para que haga con la finca lo que se le antoje? ¿Qué es lo que quiere? Quiero buscar una solución. Quiero buscar una solución con usted. Sé que no quiere perder Marilyn. Seguro que aún le interesa conservar la propiedad. Lo único que me interesa ahora mismo es mi bicicleta. He de ir a Zúmbala a entregar las flores. ¿Sabe reparar un pinchazo? Sí, claro que sé. Pero también puedo acercarla en coche. Acepto solo si deja usted de hablarme de historias de bancos. Venga. Hola, Magnus. Hola. ¿Ahora es repartidor de flores? Bueno, le he hecho una mano a la señora Freudina. ¿Cómo está? ¿Ha ido al médico? Sí, va de maravilla. La semana que viene me quitan el cabestrillo. Ahora mismo Stina no está, pero... Hola, Pierre. Hola, Elinor. ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Muy bien. Por favor, deje las flores dentro de la tienda. Gracias. Un momento. ¿No quiere que la acerque a casa? No entiendo a esta mujer. ¿Qué le pasa? Ya le dije que tiene una historia complicada. Hace mucho que no se habla del tema. Hola. Hola. Quería haberme ido ya. ¿Ero? He pedido más días. Le he prometido a tu padre que arreglaría el vallado. Pensaba acercarme ahora en bicicleta. ¿Te importa que te acompañe? ¡Oh! ¡Ah! 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 Elena, ¿qué te pasa? ¡Lena, espera! Elena, ¿qué te pasa? Si solo era un ácido. ¿No quieres contarme qué te pasa? No. ¿No quieres contarme qué te pasa? ¡Lena, espera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que intentas decir? He estado pensando en nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Si apenas nos conocemos. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? ¿No quieres que sigamos viéndonos? Claro que quiero. Estoy bastante en Estocolmo. No quiero verte de vez en cuando. ¿No te gustaría otra clase de vida? Ya te he dicho que he nacido para ser soltera. Nadie nace para estar solo. Eso solo lo dice la gente egoísta. Supongo que yo lo soy. Todos buscamos nuestra alma gemela. No quiero presionarte. Pero podrías darme una oportunidad. No te prometo nada, Magnus. Pues te lo prometeré yo. Piénsatelo. Y si al final te decides... ...te estaré esperando. ¿Has visto a Magnus? Necesito que me ayude. Se ha ido en bici a arreglar el vallado. ¿Te gusta? ¿Estás tan relajada? Me gusta mucho. ¿Pero? Yo no quería nada serio. ¿Y? ¿Has cambiado de opinión? Nunca me ha salido bien. Cielo, no salió bien una vez. Una vez y fue hace ya diez años. Nunca lo has vuelto a intentar. ¿No de verdad? Tienes que olvidarte de tus miedos y dejarte llevar. Déjate llevar. Implícate de verdad. Ya verás cómo no pasa nada. ¿Y cómo estás tan seguro? Porque te lo mereces. Porque te mereces ser feliz de verdad, cariño. ¡Magnus! ¿Te apetece ir a bailar esta noche? ¿Te apetece ir a bailar esta noche? Caballeros, sopa al estilo zumball. Espero que os guste. Huele de maravilla. ¿Has encontrado el agujero del vallado? Sí, era bastante grande. Hoy he hecho un arreglo provisional. Gracias. Pero deberías renovar toda esa parte. En cuanto vuelva a Suren, lo haremos. Has venido por esto, ¿verdad? ¿Quieres hacerte con Marilun y construir un complejo inmobiliario? ¡45 viviendas! Te equivocas, Lena. ¿Por qué me has mentido? Venga, te lo puedo explicar. Mi socio se enteró de que iba a salir a subasta forzosa y le pareció un terreno fantástico. ¿Subasta forzosa? No puede ser. Sí. Elinor Froding pidió un crédito que por lo visto ahora no puede pagar. Y tuviste una oportunidad perfecta para hacerte de oro. No, no es verdad. Desde que supe que era Marilun, lo estoy intentando impedir. Sí, pero no has venido aquí de vacaciones como nos has hecho creer a todos. Has venido a quitarle Marilun a mi tía Elinor. Confía en ti. ¡Elina! Subasta forzosa. Que aproveche. Lena, espera. Espera un momento. Déjame sola. Escúchame, ¿puedo explicártelo todo? No tienes que explicarme nada. Yo me he enamorado de ti. Y tú solo pensabas en dinero. No es verdad. Mi socio me sugirió la idea de comprarlo en subasta, pero... Te diré una cosa, Magnus. Da igual lo que tengáis pensado, olvidaos. La casa y casi todo el terreno son de Elinor Froding, pero la parte que más os interesa no le pertenece a ella. Un momento. No lo entiendo. Claro que no lo entiendes. El embarcadero, el muelle y toda la orilla del lago no son de Elinor Froding, sino de mi padre. Y ten por seguro que él no lo venderá nunca. Jamás. Ya podéis olvidaros de vuestros planos. No digas nada. Hay que ser muy tonta para dejarse engañar de esta forma. ¿Cómo he estado tan ciega? Ninguno de nosotros podía pensar que Magnus venía buscando algo más que unas vacaciones con Emma. Pobre Emma. Espero que su madre sea distinta. Venga, estás exagerando. ¿Ves? Te dije que esto no saldría bien. No sé por qué pensé que esta vez podría ser diferente. Marilond es lo único que le queda a tía Elinor. ¿Qué será de ella si también lo pierde? Aunque supiera cómo echarle una mano, se negaría. Tía Elinor me odia. Emma. Venga, nos vamos. Es increíble. Cuando hay problemas, sales huyendo. Quedarme empeoraría las cosas. No es verdad y lo sabes. ¿Y quién dice la verdad? Magnus me ha engañado desde el principio. Tienes que entender que me marche. No, no lo entiendo. No entiendo que siempre salgas corriendo a la mínima complicación. ¿Habéis visto a Emma? ¿Todavía no ha vuelto? No. ¿No está en el establo? No, ya he mirado. No tendría que haber dejado que saliera sola. Magnus, tranquilízate. No habrá pasado nada. Esbal es una buena yegua. Vendrán enseguida. Vale, ya sé qué haremos. Voy a avisar a papá. La encontraremos, Magnus. Aquí nunca se ha perdido nadie. Voy a buscarla. Te acompaño. Emma. 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 ¿Me oyes? Emma. 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 ¿Dónde estás? Emma. Emma. ¿Qué? Nada. Si ha perdido el conocimiento, no nos oirá. Ingrid ya habrá dado el aviso, la estarán buscando todos. Voy a seguir por allí. Emma. Emma. ¿Dónde estás? Emma. Emma. Aquí. Estoy aquí. Gracias a Dios. Aquí estás. ¿Qué te pasa? La pierna. ¿Has intentado levantarte? No puedo. Me duele mucho. Tendrás una fractura. Voy a volver a por el coche. ¿Puedes quedarte con ella? Claro. Estaba muy preocupado por ti. Ya me habéis encontrado. Bueno, vuelvo enseguida. Pobrecilla, vaya susto. ¿Qué ha pasado? Esbala suele ser muy tranquila. Vaya fastidio. Ven aquí. Oye, Elena. No quiero quedarme aquí. Si hay tormenta, hay que alejarse de los árboles. Lo sé. Ya sé dónde podemos refugiarnos. No está lejos. Vamos. ¿Puedes levantarte? Cuidado. Si te apoyas en mí, ¿puedes andar un poco? Vale. Espera. Mejor te llevo. Arriba. Ya está. Lo hemos conseguido. Espera. Ya está. ¿Puedes sentarte ahí? Venga. Con cuidado. Despacio. ¿Tienes frío? Sí. Vale. Emma, sécate con esto. Vuelvo enseguida. Vale. Vale. ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué haces tú aquí? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué has conservado su moto? Eso es. ¿Por qué? ¿Y seguirá estando aquí después de mi muerte? Es mi forma de evitar que su recuerdo muera conmigo. ¿Pero qué es lo que creías? ¿Que si no lo olvidaría? ¿Que podría olvidarlo? Ojalá pudiera. Ojalá hubiera un solo día de mi vida en el que no pensara en ello. Lena. Esa es Emma. Es la hija del huésped. Se ha caído del caballo. ¿Qué necesita? ¿Puedo ayudar? Está empapada. ¿Podrías traerle una manta? Claro. Toma. Ahora entrarás en calor. El susto te ha dejado destemplada. Toma. Bébete esto. No está muy bueno, pero ya verás cómo te calma. Voy a salir a ver dónde está Magnus. ¿Quién es usted? Me llamo Eleanor. ¿Es la dueña de Marilond? Es bonita. Y parece que está embrujada. Eso me decía siempre mi hijo. Parece que la casa está embrujada. ¿Y dónde está su hijo? Ese será tu padre. Estáis aquí. He buscado por todas partes. Está dentro. Tía Eleanor está con ella. ¡Papá! Venga, tenemos que irnos. Eres muy valiente. Ven. Nos vamos al hospital. Allí te darán algo para el dolor. Un momento. Adiós, Eleanor. Gracias. Gracias, señora Froden. ¿Vienes? Sí, os acompaño. ¿Y bien? ¿Qué es lo que tiene? Por la radiografía, el hueso está bien. Le hemos puesto una férula y dentro de una semana tendrá que llevarla a su médico de cabecera en Estocolmo. Sí, de acuerdo. Bien, gracias. Buenas noches. Adiós. No hay fractura en el hueso. Menos mal. Dentro de una semana se estará bien. Gracias por haber cuidado de ella. Oye, sé que estás enfadada conmigo. Si dependiera de mí, haría cualquier cosa para conservar Marilyn. Es un pecado convertirlo en apartamentos. Pero eso al banco le da igual. Solo quieren vender la propiedad. El mejor postor se la lleva. Vuestras familias estuvieron muy unidas. No podéis ayudar a Elinor. Si pudierais impedir que salga a subasta. Se me ocurren muchas ideas para la finca. Tía Elinor no nos lo permitiría. Antes perdería a Marilyn. Emma, cariño. ¿Cómo estás? ¿Te duele? Me han dado pastillas para el dolor. Así aguantarás hasta Estocolmo. Y ahí te verá el doctor Pauson. Tenemos que volver ya. He de volver a la oficina. Gracias. Cuídate, cielo. Cuidado. Ven, con cuidado. Ya. Voy a hacer las maletas y salimos enseguida. Así. ¿Estás bien? Sí. Elena. ¿Nos volveremos a ver? No lo sé. Bueno, te llamaré, ¿vale? Magnus, creo que es mejor dejarlo antes de... ¿Antes de qué? ¿De ir en serio? Yo ya voy en serio. Es que no lo ves. No puedo dejarlo sin más. Es todo muy complicado. Podemos intentarlo, aunque sea difícil. Podemos. ¿Cómo estás tan seguro? Es muy sencillo. Te quiero. Ya habéis vuelto. Emma, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Te duele mucho? He venido en cuanto me he enterado de lo que te había pasado. Tampoco es para tanto, mamá. ¿No podemos quedarnos un poco más? Hola. Magnus. Hola, Rita. Ni se te ocurra irte sin despedirte de papá. Tómate un café conmigo y espérate hasta que vuelva. Me siento fatal. No tendría que haber dejado que vinierais solos. Tampoco podrías haber evitado que Emma se cayera. Tengo que hablar contigo. Quiero hacerlo desde hace tiempo. Sí. Tenemos que hablar. Ya sabías que estaba casado. Y aún así me convenciste. Y yo no te he convencido de nada. No te entiendo. Ya vas a dejarlo todo para así poder salir corriendo. ¿Por qué no me dejas tranquila de una vez? Estoy harta de que me digas lo que tengo que hacer. Ya sé que salgo huyendo. He confiado en Magnus y ¿qué hace él? Mentirme. No te ha mentido. Que no te cuente una cosa no significa que te mienta. Tú no lo entiendes. Hace un momento me ha dicho que me quería. Y de repente se presenta aquí su mujer y se llevan a las mil maravillas. Lo único que ha hecho es mentirme Marilun, su mujer. ¿Sabes lo duro que es haberme enamorado de él y ver qué pasa lo de siempre? Lena, por favor, puede que no te contara todo lo de Marilun, pero ¿y qué? Y en cuanto a su mujer, antes he estado hablando un buen rato con ella y su matrimonio está acabado. Oye, lucha por él. Lena, sé lo que puede parecer todo esto, pero... No tienes que explicarme nada. Tienes una hija y debes pensar en ella. Lo nuestro no hubiera funcionado. Es mejor dejarlo así. Yo a ti también. Venga, no seas impaciente. Volveré mañana mismo. Sí. Adiós, amor mío. Me muero por verte. ¿Le conozco? Lo siento, Magnus. Hace tiempo que quiero contártelo, pero nunca encontraba el momento. Le conocí en las jornadas de teatro de Gotemburgo. El verano pasado. Es asesor artístico. ¿Vais en serio, no? En cierto modo lo intuía. Cada vez viajabas más. ¿Cuándo se rompió lo nuestro? No ha habido un momento concreto. Con el tiempo. ¿Te mudas a Gotemburgo? Hemos encontrado una casita en el puerto. ¿Y Emma? ¿Qué piensas tú? Lo importante es que nos llevemos bien. ¿Y con quién va a vivir? Ella misma nos dirá con quién prefiere vivir. Es una chica lista. Como su madre. Como su padre. Papá, tengo que irme. Vuelvo al trabajo. ¿Vas a volver? Venid a verme a Estocolmo. ¿Y qué hay de Elinor? No puedo ayudarla. Te ayudarías a ti misma. Cuídate, papá. Venid a ver. No, no. ¿Sí? Ah, Malte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Voy de camino a Estocolmo. Yo sigo de Londres, ¿nos vemos esta noche? Claro, ¿por qué no? Vale, paso a buscarte a las nueve y media. Bien. ¿Qué te apetece, cena y cine o nos quedamos en tu casa? Espera, no te oigo bien. Te llamo cuando llegue, ya veremos qué hacemos. Vale, tengo ganas de verte. Sí, adiós. No, no te oigo bien. No, no te oigo bien. Venga, Emma. Nos vamos ya. Mamá ya ha vuelto a Gotemburgo. Me lo ha contado todo. ¿Es verdad que os separáis? Sí, es lo mejor. Lo siento, Emma. Quería contártelo yo misma. Tranquilo, no te preocupes. Me gusta Gotemburgo. Iré a visitarla mucho. Eso significa... ¿Qué creías? Claro que me quedo contigo. Somos un buen equipo, ¿no? Ya lo creo. Qué feliz me hace tenerte. Bueno, tenemos que irnos. ¿Y qué pasa con Marilun? ¿Ahora te importan Marilun? A mí no mucho, pero a ti sí. No tires la toalla, tú nunca te rindes. Dame media hora, ¿vale? Hasta ahora. Dame media hora, ¿verdad? Dame media hora. Ese es que verras bien. whether o Diem... A veces más que mañana. Vamos, vamos. Hoy ves lo que nos checks. ¡Venga! ¡Sólo una vez! ¡Por favor! ¡Sólo una vez! ¡Puedo llevarla! Esta moto pesa mucho para ti. Puedo conducirla igual que tú. Por favor. Es que ya no me quieres. Tendré mucho cuidado. Vale. Gracias. ¡Lena, te quiero! ¿Lo sabías? ¡Y ahora, sin luces! ¡Oh! Estefan. 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 ¡No! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Recuerdo que iba sentado detrás de mí en la moto y se reía. Era tan alegre. Y yo estaba loca por él. Él siempre quiso ser médico. Tía Elinor hubiera estado muy orgullosa. Fue culpa mía. Yo maté a Estefán. No pude hacer nada. Ocurrió muy deprisa. Muy deprisa. Amén. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la tía Elinor ¿Qué hace en el agua? Vamos ¡Elinor! ¡Elinor! ¡No lo haga! Tía Elinor ¡Elinor! ¡Vuelva! ¡Elinor! Apóyese, dale la mano Dejadme tranquila Ya nada tiene sentido No tía Elinor, por favor Traeré una manta Estefán tendría la misma edad que tú Le quería muchísimo Y era mi mejor amigo Mi único hijo Al morir en mi vida se detuvo Lo sé Tía Elinor Entonces te negaste a escuchar mi disculpa No me quisiste volver a ver Vale, eso lo entendí Y nunca he esperado que pudieras perdonarme Pero al menos una vez necesito decirte lo que siento No quería hacerlo Yo lloré a Estefán igual que tú todos los días Y le sigo llorando Tía Elinor, para mí es importante que lo sepas Después de Estefán no he querido a nadie No he podido Tu vida también quedó destrozada Entonces deseaba que fueras tan infeliz como yo Pero ahora viéndote No sé por qué Eso no me ha devuelto Estefán Ni ha aliviado mi dolor Al contrario No fue solo culpa tuya, lo sé Por Dios lo quedaría Porque hubiéramos hablado antes Lo siento mucho Perdóname, Elena Gracias Gracias Come algo caliente Te sentará bien Gracias Pero no tengo hambre Venga, Elinor Come algo Vamos Ya llevo demasiado tiempo Sin cuidar de ti Hasta ahora he sabido cuidarme muy bien No Bueno Tía Elinor, tenemos que hablar He estado pensando en cómo podríamos salvar Marilun Y creo que hay formas de evitar lo peor Siempre que esté de acuerdo, claro Y yo podría poner algunos ahorros Sé que te encanta Marilun Pero ya no es de mi propiedad Tampoco hay ningún comprador Ni lo habrá cuando se sepa que toda la parte del lago es mía Y no está en venta Sin el acceso al lago, el proyecto no tiene ningún valor Exacto Marilun es un lugar maravilloso Lleno de magia ¿Y de verdad crees que podrías salvarlo? ¿Y de verdad? ¿Qué pasa ¿Peará? No, 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 no. Si vienes a Marilón, sientes nostalgia toda la vida. Siempre he querido volver, pero nunca pensé que conseguiría encontrarlo. Pues aprovecha la ocasión. Magnus, ¿has dicho en serio que invertirías tu dinero en Marilón? Sí, claro. ¿Y entonces por qué no lo haces? ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Magnus, deberías quedarte, reformar Marilón y regentar tú mismo la finca. Mira, tienes que hacerlo. Nadie lo hará tan bien como tú. Me siento halagado, pero no puedo hacerlo solo. Pero no estarás solo. Está mi padre, tía Elinor, Ingrid, Suren... ¿Y tú? Yo también estaré. Sí, sí, sí. ¿Quieres un poco de gusto? Está buenísimo. Papá, papá, que también quiero. Sí, sí, padre. Cuidado, que eso quema. ¡Uf! Sí, sí. Bueno, está buenísimo. A mí esto me gusta que se quede. Qué provecho. Muchas gracias. Estas piezas me encanta. Un poco más de salada, qué bien. Muy tan pescada. Hola, tía. Qué provecho. No me hagas de nada. ¿Os sirvo? Hay que seguir intentando. Hace que me la ensalada. Estoy soñando esto. No, tía. ¿Qué está pasando, de verdad? No, 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 no. Toma, toma, toma. Sí, sí. Vénganmela. Vénganmela. Atención todos. Magnus Jacobson y yo os queremos decir algo. Primero brindo porque esta sea una buena temporada de cangrejos. Y segundo, quiero anunciar que Elena y yo hemos arrendado Marilun de forma oficial a la tía Elinor. Lo reformaremos para hacer un precioso hotel rural. Que inauguraremos celebrando una gran fiesta o, con suerte, puede que una boda en primavera. Os deseo toda la felicidad. Gracias, papá. Os deseo a los dos lo mejor. Bueno, Skol. Skol. Skol, Skol. Skol, Skol. Skol, Skol. Gracias. Gracias.